Este es el triunfo madre de los vencidos, este es el triunfo madre de los vencidos, de los que nada tienen, de los sufridos, de los que nada tienen, de los sufridos. Nunca tuvieron nada menos cobijo, nunca tuvieron nada menos cobijo, sosteniendo la suerte de algún caudillo, sosteniendo la suerte de algún caudillo. Este es el triunfo madre que canto y grito, este es el triunfo madre que canto y grito, por tanto gaucho muerto, desconocido, por tanto gaucho muerto, desconocido. Le hablaron de pelea, probó el cuchillo, le hablaron de pelea, probó el cuchillo, agarró sus cacharpas, sonriendo al hijo, agarró sus cacharpas, sonriendo al hijo. Este es el triunfo madre de los perdidos, vueltos tierra del llano, agua del río, remolino de polvo, flor de esparetillo, este es el triunfo madre de los vencidos. Este es el triunfo madre que canto y grito,